Siento que la vida me ha cambiado Puede que me te hiciste adorado He perdido tanta cosa, tanta sensibilidad Y a mí me parece tan extraño Pensar que sigues haciendo daño Para mí no es una fácil tanta mierda Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te soñé ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te deseé ¿Por qué te has ido? Siento que soñarte se ha llevado Tantas realidades de mi lado Que no tiene sentido lo que tú me das A mí me parece que los años Nos irán haciendo más extraños Para mí será más fácil enfrentar Mi realidad, mi amor Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te deseé ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido, mi amor? No, no, no Gracias.